Buen día, bueno, todavía son días, se nos desató, mira, un tour, mira, aquí lo pueden ver, mira, 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 ya como los marrónicos, mira, ya en Petumero viene el baile, mira, nada más, qué música tan chino, ya voy a estar a Colombia, Sobre la colonia, Los lobos de cruceis, y es la de Toy Story, otro globo que es lo que más veo, Los lobos de cruceis, y es la de Toy Story, otro globo que es la de Toy Story, otro globo que es la de Toy Story, Música Hola a todos, soy Juanca, bienvenidos a otro nuevo video para mi canal y ¡Viva México! Dije, ayer vamos a ir a ver el grito de independencia en mi pueblo. Tenemos que ir a la plaza, tenemos que ahí esperar, va a haber como atletas ahí que van a prender una antorcha. Tenemos que ir a alumnos de la escuela uniformados y tenemos que esperar allí un buen rato hasta que esté todo el grito. Lo que va a tocar llevar sería el tripié como ahorita lo estoy usando. Aquí está bien amigos, a ver si lo puedo llevar muy bien. Y este micrófono que pueden ver aquí, espero que salga bien la cosa. Y lo que festejamos el grito es en la plaza, en el mismo lugar de donde hago todos mis videos, donde siempre hago. Así que, más que decir, empecemos con este video. Amigos, ya está como empezando, ya van a empezar. Vaya, tan rápido. Yo pensé que iba a empezar más tarde. Mira cuántos, cuánta gente hay. Y son los alumnos, pues no. Todos los de la primaria aquí y los de la secundaria, pues nada más hay poquitos. Aquí es la pérmula. Amigos, aquí unas cuantas veces he grabado por ahí. Amigos, ya va a ser el primer, va a ser el primer vlog en el grito, pues yo creo que así un día puede ser que haga un vlog ahí, aquí. Bueno, no sé, porque según el siguiente año nos va a tocar. Así que esperemos que salga bien. Y aquí un montón de gente, miren. Y miren, ya están empezando a llegar los de la secundaria. Por aquí mero, aquí mero. Me acabo viendo el año, este men. También traigo, que salga bien. No, así, pero sería así. Esperemos que salga bien de la acuada. ¡Viva! Estoy practicando mis vivas. Porque ahorita se va a consultar un galo. ¡Viva! ¡Viva! Segundo, si ya voy a empezar. Ha de espilar. ¿Habes espilar? Pues sí. Un video vlog desfilando. ¡Qué sorprendido! Me van a decir. ¡Aquí va a ser el celular! ¡Vá a ser el celular! Tienen los atletas. ¡Ya! ¡Oh! Me vienen por acá. ¿A dónde vas? Oye, ¿a dónde? ¿Que ya se van a cohecho? Sí, ya. ¿Aquí no van a prender nada? No, ya no nos quieren. Ya vienen por acá, mira. ¡Aquí no van a prender nada con un aplauso! ¡Bravo! Ahí vienen por acá. Desde aquí se ve. Desde aquí. Siendo libres, bajo el amparo del espíritu libertario, del jurado Miguel Hidalgo y Costilla. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Se van aquellos. Vamos a ir por otro lado y quedarse en la jefatura, a ver cómo está esto. Vamos por acá, por acá. ¿Qué te dijo? Ahí me marcó y era en la noche O me envió a mostrar cosas Esperemos que salga el... Estamos por acá Ya... No nos dejaron ni... De aquí vamos a gritar ahorita viva México Sin groserías Ya, perdón Perdón YouTube Sala de fuertes Ya vamos por la jefatura Ya va a empezar esto Esperemos que salga bien la cosa Y esto es muy serio Hay que hacer esto Esperando Ya, ya, ya va a empezar Ya, ya, ya va a empezar Mira, ya están bailando bien Mira, ya están bailando bien Y ya se fueron Y ya se fueron ¿Qué tal? Podemos ver por acá Aquí están nomás ¡Oh, no hay chis! ¡No! ¡No! Va a seguir el siguiente bailable De la primaria Y son niños chiquitos Arquitectos Mira como está... ¡Eso! Diganlos Ah, me están agotando dulces, oh no m***** No, no m***** Ya creo que sea el grito ya, que griten ya, ya se acabó Yo creo que ya van a empezar, ya mero el acto definitivo Es porque por aquí estoy viendo la escolta Todavía no empezó y ya Aquí se ve la escolta por aquí amigos Escucha la voz de mi padre Escucha la voz de mi padre Mi padre no, se escucha Entra en la selva, se hiebrido Y retiembre sus centros la tierra Al sonor y un surgir del cañón Bien Profanar con sus plantas tu suelo Pienso patria querida, el cielo Un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio Esa canción y lo sabemos todos Todavía no empieza Esperando, ¿verdad? Sigue esperando a que den el grito aquí en Arantxa Michoacán No, ya mi novia la hago gritar muchas veces Mi compa es el youtuber Juan Carlos Un saludo para toda la rosa Sale pues Ya que empiece, ya estoy bien emocionado Siento que ya fue muchísimo Ya empezó la escapada Mexicanos Viva los héroes que nos dieron patria y libertad Viva Viva Hidalgo Viva Viva Morelos Viva Viva México Viva Viva México Viva Viva México Viva No, pues, ¿cuántos balazos aquí? No, pues, ¿cuántos balazos aquí? No, manches, ya, ya, ya se acabó todo, ya, ya pasó el grito. No llores, marito, no llores. ¿De qué ya? Los balazos, ya, si recuerdan, eso es peligroso, pero sería, no sería Family Friendly, pero... Ya, 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 ya pasó. Se emocionó, además, este... Seguimos caminando. Nada más estoy siguiendo a aquellos... No, manches. No, 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 no. No, 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 no Vamos allá, si puede, nada más vamos allá a cenar, ahora ya pensé que si quería. Este va a ir a ir, si te alcanza a grabar, cuando estaba ahorita. Ya no hay muchachos, ya no hay gente por aquí. Aquí hay un palo para ti. Vamos allá a comer unos tacos, y a ver qué vamos a comer tacos. Tacos, 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 los ganas a tacos. Aquí están los dos tacos que voy a comer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!